El descanso por el azueto del Día del Ejército se gozará el 1 de julio, lunes, con la finalidad de formar un fin de semana extenso para ustedes. La Ley de Turismo Interno del país señala que el azueto del Día del Ejército, 30 de junio, puede ser movido para lunes o viernes y así gozar de un fin de semana largo. Por ser en día domingo, el descanso será el 1 de julio. Ante ello, las autoridades de turismo invitan a los guatemaltecos a aprovechar este tiempo para visitar lugares y hacer turismo interno. Como en Guate es un gusto, pueden invitar a toda la población a que aprovechen este feriado largo e incentivar que conozcan los bellos departamentos de Guatemala. Actualmente estamos manejando una campaña que se llama Yo Exploro Mi País. Esto está en la página de explorowate.gt. Como pueden ver, esta campaña se refiere a un mes por departamento o varios departamentos que se promocionan específicamente. En este mes estamos invitándolos a todos a conocer a Petén, que puedan viajar aprovechando la conectividad en esta época de lluvia que hay vía aérea. Entendemos que hay paquetes y ofertas que todos pueden aprovechar. Entonces recomendamos que visiten nuestra página, ahí encuentran otras ofertas del sector turístico. El INGUAT también hace el llamado a estar pendientes de los estados de las carreteras o del clima para tomar la decisión de a dónde dirigirse antes de salir. Actualmente este es el único azueto del año que se puede mover para formar un fin de semana largo. Actualmente este es el único que se puede mover para formar un fin de semana largo.